El pastel está exquisito. Este libro es profundo. Esta flor es vibrante. ¿Quieres expresarte y describir las cosas a tu alrededor de esta manera en español? ¿Pero no tienes el vocabulario indicado? Aprender una variedad de adjetivos puede mejorar enormemente tu capacidad para describir personas, cosas y situaciones. El día de hoy te daré 30 adjetivos en español para que puedas expresarte de manera más elocuente y describir las cosas con mayor precisión. Pero primero, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es el que describe o define a un sustantivo. En español, algo importante que debes recordar es que el adjetivo va después del sustantivo. Por ejemplo, en la frase el hombre tierno, el adjetivo tierno va después de hombre. A diferencia del inglés que sería the tender man. Sin embargo, hay excepciones en esto. Si quieres sonar más formal y literario en español, entonces sí es posible decirlo así. El tierno hombre. Solo toma en cuenta que si lo dices así en una conversación, probablemente sonarás más formal y anticuado. Sonarás como tu abuelo. ¿Listos? ¡Comenzamos! Guapo o guapa. Timothy, Chalamet es muy guapo. Feo o fea. Tu bigote está muy feo. Moreno o morena. Mi amigo Juan pasó todo el verano en la playa. Por eso ahora está más moreno. Fuerte. Empecé a ir al gym y ahora estoy más fuerte. Débil. Ese puente se ve débil. No sé si aguantará. Amigable. Mi vecino es muy amigable. Me invitó a su fiesta el viernes. Generoso. Generosa. Sofía es generosa. Donó mucho dinero a la caridad. Tímido. Tímida. No seas tímido y suscríbete a mi canal. Paciente. La maestra fue muy paciente con sus estudiantes. Tonto. Tonta. No seas tonto y dale like al video. No se cree. No es cierto. No seas tonto y ya pídele matrimonio a tu novia. Chistoso. Chistosa. La serie The Office es mi favorita. Es súper chistosa. Es súper chistosa. Ojo. El adjetivo también se acomoda al género del sustantivo. Es decir, si usamos sustantivos masculinos, también usamos adjetivos masculinos. Igual con los sustantivos femeninos, usamos adjetivos femeninos. Por ejemplo, decimos el libro rojo. No. No. El libro roja. O la tierra mojada. No. La tierra mojado. Asustado. Asustada. Tengo que decir que estoy muy sorprendida de Alicia. Es una buena maestra. Cansado. Cansado. Cansada. Cansada. Fue un día largo y estoy cansada. Ya me iré a dormir. Aburrido. Aburrida. Qué bueno que ya terminó la clase. Estaba aburrida. Emocionado. Emocionada. Estoy muy emocionada de que le den like a este video. Estoy muy nervioso por mi examen de español. Es el lunes y no he estudiado nada. Yo creo que veré videos de español con Ali. Relajado. Relajada. En la mañana hice yoga y me siento muy relajada. Corto. Corta. Tu short es demasiado corto. Se ve raro. Ancho. Ancha. Yo prefiero los pantalones anchos que los skinny jeans. Estrecho. Estrecha. Ese pasillo es estrecho. No cabemos todos por ahí. Redondo. Redonda. Marisa, me gustan mucho tus lentes de sol redondos. Recuerden, el singular o plural del sustantivo debe acordar con el adjetivo. En este caso, tus lentes, plural. Redondos, plural. Sabroso, sabrosa. Preparé un arroz con leche y me quedó sabroso. ¿Picante o enchiloso? Los dulces picantes de México son los mejores. Dulce. El agua de horchata es dulce y me encanta. Amargo, amarga. El café estaba tan amargo que tuve que ponerle dos cucharadas de azúcar. Suave. Andrea se hizo un facial y ahora su piel es suave como de bebé. Crujiente. Esas galletas son muy crujientes. ¿Me das una? Blando, blanda. ¿Cómo hiciste la carne? Está blandita. Duro, dura. La mesa de hierro es dura y resistente. Espero les haya gustado este top de 30 adjetivos. Y que los utilicen en su conversación de día a día. Ya estás listo para leer una novela. Bueno, una básica. Si quieren adjetivos más avanzados o literarios, díganme en los comentarios. No olviden suscribirse si les gustó el video y denle like, ya que eso me ayuda mucho a seguir haciendo contenido para ustedes. Gracias, nos vemos a la próxima. Adiós. Y muah. Adiós. 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 Adiós.